qué tal gente estamos con space lines from the far out es un juego estilo entre para que se hagáis a la idea puede ser una mezcla entre faster than light que no sé si lo conocéis y overcook vale lo jugado la es que está muy bien voy a hacer una partida inicial estoy en modo offline y nada muchas gracias al creador por darme una key para poder probar el videojuego tengo aquí una partida que he comenzado digamos que somos una aerolínea que transporta pasajeros esos pasa tenemos que ir del punto a al punto b y no se tiene que gastar la gasolina tenemos que dar de comer a los pasajeros se nos rompe a lo mejor algunos algunos recursos de la nave podemos mejorar las naves comprar otras y un montón de cosas vale o sea está muy bien el juego la verdad hay que llegar hasta el final yo la primera partida que jugaba más con mi novia no llegamos a ninguna parte o sea nos costó bastante es difícil y nada gente vamos a echar un primer vistazo para ver qué os parece me hizo gracia del uberodizon transit y me llamé así con ese el logo pero una partida cooperativa espero que la pueda seguir jugando solo o además nos quedamos al principio vale pulsa star podemos cambiar aquí en esta pantalla de muñequita bienvenido no bueno eso ha sido muy duro como tu nave no está de seguridad y no tienes suficiente dinero para comprar una nueva de movida algunos filos estoy proporcionando algunos fondos que deberían cubrir la cantidad mínima vale o sea básicamente nos va a dar 400 para comprar la nave inicial del juego así veis un poco esta parte aquí podemos cambiar de muñequito vale entonces aquí hay noticias tenemos que bajar tenemos que bajar y creo si era aquí donde era vale puerta o no tienda aquí es donde pillamos aquí hay varios modelos de naves como podéis ver hay unos cuantos cada uno tiene sus pasajeros su combustible y sus puntos de casco y bueno comenzamos con la inicial que pone ahí el límite de pasajeras cuánto combustible soporta y los puntos del casco lo que os comentaba por ejemplo ver sistemas aquí podéis un poco en plan por ejemplo el sistema de 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 la cocina vale si pulsamos aquí ahora no nos deja las barrillas vale 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 había una parte que no consigo encontrar ahora que era justo para mejorar las piezas de la de la nave trabajo de pintura comprar vamos a comprarla sí le puedo cambiar el nombre yo lo voy a bajar así gestionar a ver si ahora se puede hacer ver sistemas no no nos dejan mejorarlo así que vi que se podía mejorar pero ahora mismo no recuerdo dónde pero bueno podemos pintar la nave de momento así está bien y ahora nos embarcamos vale esto es un poco locura vale o sea esto es un juego tenemos que llegar aquí al final esto es el fin de la versión preliminar porque es hasta donde llega la versión para los creadores y habría que llegar aquí vale esto es como os digo muy parecido a a faster than light puedes elegir tu camino entonces por ejemplo aquí te dice la distancia a la que está la dificultad la ultraconomía el precio del billete estamos muy lejos para llegar a estos puntos primero hay que llegar a este inicial pero aquí como podéis ver podemos ir eligiendo camino ya os digo que no es un juego sencillo si pulsamos nos dice un poco las paradas a la derecha los pasajeros van a ir tres nos pone que no hay ni gasolina ni reparaciones ni servicios hay una especie como de iconito que no recuerdo lo que era y sabemos que por el camino hay asteroides y ya os digo es un poco estilo uberkut con con faster than light y es una locura completa y absoluta vale lo primero que tenemos que hacer es usar el radar tenemos que ir un poco más para allá movemos la nave y tenemos que estar un poco pendientes de lo que necesitan los mira por ejemplo ahí vemos que hay un asteroide que no nos vamos a chocar en un principio y vamos a usar un poquito el turbo vale vemos que estos quieren baile quieren entretenimiento vale ya está y hay uno que quiere comida y hay que ponerla vale está ya la comida el que quiere es este no me he equivocado me he equivocado vale aquí tenemos una base ¿no? me parece una estación aquí a la izquierda tenemos una estación vamos a parar pero la energía hay que redistribuirla ah mira ya hemos parado igual ya hemos llegado ¿eh? al punto este intermedio si mira vale haciendo los pasajeros llegada a tiempo de unificación digamos que como aerolínea veis viendo toda el vuelo reputación vas aumentando la reputación según vas llegando a a diferentes destinos y todo genial ¿no? recuerda ahorrar dinero para las mejoras uy aquí hay algo mira un paquete perdido me pregunto que habrá dentro a ver sellado manipular con cuidado ¿qué es esto? ah mira un color nuevo el verdecito aprobado muchas gracias vale en principio ya está todo esto es como la parte para descansar abajo a la izquierda veis el combustible que me quedan que me queda un poquito más de dos vamos a embarcarnos otra vez para llegar al destino mira también hay sistema de enfermerías que este juego es una locura es muy divertido en versión cooperativa mira sí que hemos llegado aquí entonces ahora podemos elegir este camino que nos dice que tiene una dificultad media a 895 este a 670 fácil y este a 485 muy fácil como veis el precio del billete por ejemplo podemos ir aquí y ver los caminos que más o menos nos podemos hacer una idea a la distancia quizás el más interesante por precio del billete porque es cierto que aquí son 17 pero por precio del billete entre 10 y 10 pues te vas por el camino muy fácil y ya luego tiras por aquí vamos a probar a ir a Andorror 8 también podemos ver las paradas que vemos que hay solo una y podemos ver el resto a ver que paradas hay mira por ejemplo esta parada vemos que hay combustible un icono como de jabón unos servicios y lo otro creo que son nómadas o algo así si no me equivoco vale vamos a elegir este que tiene más iconos de parada a ver si encontramos algo para el gameplay o puede que muramos lo cual también es muy probable vamos a salir ahora tenemos 4 pasajeros que quiere decir esto pues que va a ser mucho más locura tenemos que ir para allá yo voy a acelerar ya desde el principio va a llevar lo antes posible si le damos para arriba digamos que acelera voy a ver para acá vamos a girar un pelín a la izquierda y lo que vamos a hacer es preparar comida eh, mete la comida vemos que hay servicios más adelante a ver mira, ahí hay una especie como de nómada vamos para allá a ver lo que hay yo creo que esto ya está pues no, no estaba eh, uh me falta el comunicador vale me faltaba energía a ver tenemos que dárselo no me deja dárselo no me deja dárselo vale ya la comenzamos a liar y todavía no hemos llegado todavía no hemos llegado y ya la estamos liando ¿por qué no me dejas que te dé la comida? me está me está apuntando mal voy a poner otro por si acaso mira, mira, mira se ha puesto a conducir él quita, hombre por Dios vale, pues vamos a vamos a llevarlo antes posible no sé qué ha pasado a ver, este juego al ser nuevo pues yo creo que ese ha sido un bug la verdad pero está todo petando está todo petando la comida no se está haciendo la comida no se está haciendo y tienen hambre y tienen hambre pero podemos llegar rápidamente mira, hemos llegado no, nos hemos quedado sin combustible nos hemos quedado sin combustible mira, barco del pasajero se queda seco nada, gente ¿ahora qué ocurriría? pues que comenzaríamos desde el principio otra vez nos darían las 400 monedas y volveríamos a comenzar los juegos del principio ya habéis visto de todas maneras un poco la dinámica de este videojuego y nada, gente dejadme un buen like en el vídeo suscribíos a mi canal y nada decidme qué os ha parecido Space Lane from the Far Out decidme si os ha molado si no dadle un like al vídeo y nada, gente muchas gracias por ver el vídeo y un abrazo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!